¡Hola! Bienvenido, ahora tenemos una nueva sección de dibujo, en la cual me voy a atrever a mostrar mi arte, ya que muchos me han preguntado si dibujo. En este caso vamos a dibujar a Ruka Sarashina de la serie de Kanoyo Okarishimazu. Primero empiezo haciendo lo que es un boceto o un esqueleto de como quiero que sea Ruka y la vamos a dibujar con su típico traje escolar. En este caso yo la quiero dibujar un poco caderona porque es para regalo de alguien que le gusta mucho Ruka. En general no tengo muchos dibujos míos porque suelo regalarlos y pues aproveché la ocasión para que ustedes chequen cómo es que yo dibujo. No soy una profesional pero siempre me ha gustado dibujar y pues esta es mi técnica. Muchos tendrán muchas técnicas profesionales o la manera de hacerlo pero esta es la mía. En la cual primero dibujo lo que es el esqueleto de la persona y ya después voy añadiendo lo que es más texturas, color, etc. En este caso como les digo la quiero dibujar con su traje escolar y un poco caderona. Aquí estamos haciendo lo que es su saco escolar. Estamos haciendo sus pliegues y la quiero con las manos hacia atrás. Reflejando un poco de felicidad. Así que aquí primero yo hago mi boceto en lápiz y ya después voy borrando un poco para perfeccionar lo que son las líneas o pliegues de la ropa. Estas después yo las voy a borrar para después añadirle un poco de color. Aquí empezamos con lo que son sus manos, su falda y sus muslos. Para lo que es la cara aquí sí trazo lo que es una cruz y voy viendo dónde van a ir los ojos, la boca y la nariz. También trazo el tamaño aproximado de lo que va a ser su cabeza y de ahí me voy a dar una idea de cómo trazar el pelo. Vamos a dibujar lo que es el moño distintivo de roca y lo vamos a hacer un poquito grande. Aquí señalo dónde van a ir mis orejas y empiezo haciendo el cabello. A mí el cabello me gusta que tenga muchas secciones y también, por así decirlo, movimiento. Pero en el caso de roca, como lo tiene corto, vamos a hacer el movimiento en la parte superior de la cabeza. Como les digo, los trazos son temporales, ya que después los voy a borrar. A mí los trazos me gusta hacerlos algo fuerte, por si los ven ustedes así, pero así siempre he dibujado. Y mi manera de dibujar ya sea con lápiz o también con lapicero. En este caso tengo los dedos un poco sucios, ya que tengo pintura de que estuve pintando un dibujo anterior. Así que no crean que es mugre. Aquí la vamos a pintar feliz como siempre está. Y para los ojos, vamos a hacerlos redondos y grandes. Ya que a mí me gusta dibujar a las mujeres con lo que es los ojos grandes. Ya que siento que es un distintivo muy hermoso en lo que son las chicas del anime. Generalmente a mí me gusta usar los lápices que tienen poca arcilla y más carboncillo. Si a ti te gusta usar los otros lápices que tienen más arcilla para que se marque menos, pues ya es tu gusto. Pero a mí me gusta hacerlo más así, ya que siento que el trazo es un poco más suave, por así decirlo. Y vamos a comenzar a hacer un poco de delineé para formar los ojos de ruta. Aquí no me gustó como quedó el moño y pues vamos a hacerlo más grandecito. Bien, este es nuestro bosquejo y vamos a limpiarlo para después empezar a colorear. En este caso, yo utilizo colores Faber-Castell, Crayola y otros que se llaman Imae. Estos me gustan ya que tienen en su punta, o más que nada, están compuestos por una textura, por así decirlo, cremosa, que me ayuda mucho a combinar colores. Para lo que es el chaleco, utilizo varios tonos de marrón, café y también un poco de gris, para darle las sombras a lo que son los pliegues. Pero como te dije anteriormente, es como tú te acomodes y pues también lo que tengas a la mano. Aquí limpiamos un poco, porque como recargo bastante mi mano, a veces suelo ensuciar el bosquejo con lo que es el garbóncillo de mi mano. A mí primero me gusta recalcar lo que son las sombras y después ya recalco lo que son los destellos o las zonas de luz. Para que con mis colores más claros se vayan mezclando. Como te digo, si tú lo haces de una manera distinta, pues adelante. Así es como lo hago yo. Y aquí ya ponemos el color más claro para ir mezclándolo con lo que es la sombra del color marrón que puse anteriormente. Generalmente para las sombras utilizo unos dos o tres colores distintos. Luego suelo darle otra pasadita para que quede mejor marcado lo que es la sombra. Ahora vamos a seguir con lo que es la falda que tiene un tono color azul. En este caso utilizo distintos tonos de azul en colores oscuros. Primero pongo una base de azul un poco fuerte y ya después voy remarcando lo que son las sombras. También para darle color a los dibujos me gusta utilizar plumones, acuarelas y pintura acrílica. Pero en este caso elegí los colores. Para dar lo que es luz y sombras pues ya depende de cuánto practiques. Igual no se te da la primera y si se te da la primera pues qué bueno. Pero en mi caso pues he practicado o pues más que nada dibujar cuando tengo ganas. Y así pues voy viendo en qué me equivoco. Que como lo dije anteriormente no soy la mejor artista pero pues es lo que me gusta hacer. Para lo que es el saco de roca vamos a limpiar un poco lo que es el dibujo. Ya que va quedando algo sucio cuando pasamos la mano. Y ya que está limpio ahora sí utilizamos un color dorado para lo que es el borde de la chaqueta junto también con un color café. Para darle sombra a ese pedazo de la chaqueta. La chaqueta también tiene un color azul y vamos a usar distintos tipos de azul. Primero le damos en este caso luz y luego colocamos las sombras. Ya que cuando tenemos una prenda de ropa que tiene tolerancia de colores por así decirlo me gusta primero aplicar lo que es la luz. Ya después aplico lo que es las sombras porque a mí se me hace más fácil así. Pero obviamente pues es como tú te acomodes. Para este caso en la chaqueta utilizo alrededor de seis colores distintos. Como la parte de atrás de la chaqueta pues es oscura porque no le da la luz. Utilizamos un solo color azul y de ahí lo vamos haciendo más oscuro. Y así es como va quedando roca. Como les digo a mí me gusta utilizar este tipo de colores ya que se mezclan bastante bien. Tienen una textura muy suave y nos ayudan bastante para mezclarlos y crear así distintas tonalidades. Repasamos por si vemos que nos falta un poco de luz o nos falta un poquito de sombra. Ahora vamos a seguir con lo que es el moño de roca y para este también utilizo distintos tonos de azul pero más claros que la chaqueta y la falda de esta. A mí me gusta remarcar bien lo que es el contorno de las cosas y ya de ahí voy poniéndole luz y sombras. En este caso para el moño me gusta recalcar lo que son los pliegues del mismo. Ya después recalcamos lo que es la cinta de la cabeza para después comenzar con el cabello. El cabello de roca tiene un color entregris y un tono azul muy muy oscuro. Así que yo voy a utilizar primero como base un color marino y ya después le vamos a dar tonalidades grises azules para que se defina bien el cabello de roca. Aquí para lo que es la parte de abajo de las puntas del cabello utilizo un color gris para mezclarlo con el azul y así darle un tono degradado como lo tienen las chicas en su cabello en el anime de Kanoyo. Ahora para lo que son los ojos borro lo que hice al principio y después lo recalco con un tono color negro. Para después darle luces y sombras a los ojos el color de roca de los ojos es una tonalidad variante entre azul y verde. Así que vamos a utilizar esos colores. En este caso yo utilizo tonos de azul, agua marina y también un poco de gris. Seguimos limpiando para ahora ponerle el delineado a los ojos. Yo siento que esta parte es importante y hay que tener cuidado porque es lo que le da definición a los ojos de las chicas. Y aquí el delineado lo hago con un color negro. Luego limpiamos para ahora sí darle lo que es el color al tono de piel, pero antes vamos a darle color a lo que es la camisa de roca. O más que nada definición y ahí coloreamos la parte que nos faltó. Ahora sí volvemos a borrar. Y utilizo distintos tonos de lo que es color carne, un poco de anaranjado, entre otros para darle sombra y luz a la piel de roca. En el caso de la piel primero utilizo los tonos oscuros y por último utilizo el tono más claro. A mí me gusta dibujar al último o más que nada colorear lo que es la piel, ya que sería como mi último paso. Porque siento que queda como más limpio, ya que si primero coloreo la piel siento que con el paso de mi mano quedaría más sucio. Y luego le ponemos lo que es su sonrisa y limpiamos las partes sucias. Ponemos lo que son los párpados, las cejas y la expresión. También le ponemos esas líneas rojas de sonrojado, para lo cual utilizo dos distintos tonos de rojo. Por último, coloreamos lo que son sus muslos y sus manos. Sus manos están en dirección de la parte de atrás, sosteniéndose por como dos paredes. Por eso están así como cortadas. Como aquí no puedo colorear bien, por eso arrugo un poquito la hoja, porque como que se me va lo que es el color. Aquí marcamos la pared y igual damos sombras y luces a las manos de Ruka. Y bueno, aquí la tendríamos ya terminada como dibujo. A mí en los fondos me gusta crear luces y sombras con lo que son los colores pastel. También estos colores pastel me gustan mucho para lo que es colorear, pero ya lo veremos después. Y aquí le damos una pequeña tonalidad a lo que es el espacio de Ruka. Y con mi dedo lo difumino. Y listo, ahí tenemos a Ruka. Y esa es mi técnica de dibujo para los que tenían dudas. Y espero pues te haya gustado. Como te digo, no soy una gran artista, pero me encanta y me fascina dibujar. Tanto estilo de manga como estilo de anime. Y ahí la tenemos ya lista. Así que espero te haya gustado, te hayas divertido. Y nos vemos en el siguiente. ¡Neko korekuta! ¡Bye, bye! Por favor, no se te olvide suscribirte. Y si te gustó, pues también compartirlo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!